Nos interesan los proyectos locales, nos interesan esas historias locales en los cuales uno encuentra la empatía de lo local, porque el paradigma al que la historia pertenece responde bien, los personajes responden bien a ese paradigma, son coherentes con ese paradigma. Independientemente de si la historia es pequeña, es grande o es chica. A partir de ahí evaluamos la potencialidad, intentamos entender a qué mercado esas historias podrían obtener algún tipo de llegada o podrían hacer algún tipo de seguimiento. Muchas veces nos pasa que recibimos historias dentro de Latinoamérica que creemos que pueden llegar a tener potencial en el mercado anglo y empezamos a trabajar también hacia esa dirección y muchas veces lo contrario. Por otro lado, como socios de MGM, también el equipo está conformado por ejecutivos que tienen experiencia específica en el mercado anglo, que también son líneas, que están constantemente vinculados con la cultura latina. Y cuando llega un proyecto en nuestras manos, que creemos que va a hacer más sentido para el mercado americano, que de hecho hay un par de proyectos en nuestro pipeline en desarrollo en este momento, que tienen esas características que llegan de autores latinos, pero que creemos que por el tipo de historias que son, son muy relevantes para este momento social y político en Estados Unidos. Si quieres, si tu objetivo en última instancia es llevar tu proyecto a un buyer exclusivamente y que ese buyer financie el 100% del proyecto, claramente que vas a tener que adecuar tu proyecto y tu producto a las necesidades de ese buyer específicamente. Ahí no hay, digamos, mucho margen. O sea, los ejecutivos saben lo que necesitan y si eligen un proyecto, va a haber que trabajar y que adecuarlo y que sea relevante para la pantalla que le está pagando. De hecho, esa figura de showrunner también es parte de esa profesionalización. Claramente, digo, trabajar para una plataforma de alguna manera implica adoptar dinámicas tanto de desarrollo como de producción, que no son las habituales para dentro del mercado latino. Y de a poco vamos entendiéndolas y vamos adecuándonos a eso. Producir para una plataforma exige una dedicación y un compromiso enorme, porque la demanda es enorme, no solo en los aspectos creativos, sino en los aspectos administrativos, en todos los aspectos de negocios, desde el negocio, digo, ni hablar en todos los aspectos legales que conlleva y las plataformas realmente demandan esa calidad que uno promete en todas las etapas de producción, desde la soft pre hasta el wrap final. Y bueno, hay que poder realmente ser solvente a esa hora, para poder establecer realmente una relación a largo plazo, que eso es lo que en definitiva buscamos. Estamos desarrollando en este momento, tenemos atachadas, o mejor dicho, estamos trabajando con tres directoras de la región y una gran guionista de la región y estamos adaptando junto con ellas estos cuentos. Estamos en este momento en escritura de Biblia y piloto y saldremos seguramente con alguna novedad, intuiría yo, que en el NAD P-PROXYM. Estamos con este proyecto en particular, estamos intentando acercarnos a una pantalla en particular, tenemos ahí como mucho interés con una pantalla específica y estamos, de hecho, desarrollando en base, en este caso en particular, a un feedback que recibimos de esta pantalla.